Vamos a empezar. Muy bien, ahora sí ya estamos con el tema. El día de hoy vamos a ver lo que es la patria potestad, ¿no? Patria potestad. Eso considerado dentro del código de la niñez y la adolescencia. Como bien sabemos, muchachos, bueno, el día de hoy, en la sociedad en la que vivimos vamos a encontrar muchas personas desamparadas, muchas personas que no tienen un lugar donde vivir, donde pernoctar, muchas personas que están olvidadas prácticamente, ¿no? Y a raíz de eso subsisten como puedan, subsisten o dependen de sus propios medios, sus propias manos, algunos, pues, cometen muchas acciones, entre ellas delincuentes, algunos que son menores de edad, delincuentes juveniles, otros mayores, pues, simplemente delincuentes. Entonces, ante esa situación, ante el caso, hay personas, como mencionaba, personas olvidadas, personas desamparadas, personas que no tienen mamá, papá, hablando de menores de edad, mayores de edad, pues, que no pueden subsistir por sus propios medios, ¿no? Es cierto que hay mayores de edad que, pues, se volven adictos y, pues, delinquen, es decir, se volven delincuentes, roban, ¿no? Matan por ganarse una vida fácil. Pero, sin embargo, también hay personas mayores de edad que sufren deficiencias, tienen alguna incapacidad. Por esa incapacidad, ellos no pueden depender de sí mismos y viven en condiciones precarias porque no tienen familia, no tienen asistencia, no tienen ayuda, alguien que vea por ellos, ¿no? En este caso, vamos a hablar, entonces, por eso, de la patria potesta. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué pasa con estas personas? Incluso también, bueno, estábamos olvidándome hablar de otras personas, ¿no? El grupo de la tercera edad. Las personas ya de la tercera edad, superando los 60, 70, 80 años, tú sabes que a esta edad, pues, ya las fuerzas empiezan a abandonar, ¿no? Las fuerzas abandonan. De a pocos, de a pocos, mientras avanza la edad, es la ley de la vida. Todos vamos a pasar por ello. Bueno, nuestros padres, en este caso yo, en este caso ustedes, de aquí más adelante, pues, pasaremos, llegaremos a una tercera edad. Posiblemente, algunos se irán antes, ¿quién sabe? Nadie sabe, nadie sabe lo que pueda pasar en el futuro, pero la ley de la vida es esa, ¿no? Llegar a la tercera edad y vamos a pasar por esas etapas de debilidades. Aparecen las enfermedades, reumas, dolores, achaques, y, pues, prácticamente no podemos ya, va a haber un momento en el que uno no puede depender de sí mismo. No puede depender de sí mismo porque las fuerzas simplemente te abandonan o, a veces, simplemente el juicio te abandona. El juicio empezamos a olvidar nuestras cosas, incluso empezamos a olvidar de quiénes somos, empezamos a olvidar de, olvidamos a los que nos rodean, ¿no? Y no podemos depender de nosotros mismos. Y peor aún, ¿qué pasa si no tenemos, si los hijos se han olvidado de esa persona, si ellos no tienen familiares, ¿qué pasa? ¿Cuál es la suerte de estas personas, de estas personas menores de edad que no tienen padre? Padres, ¿no? Mayores de edad, pero que están incapacitados, o personas de la tercera edad que no tienen asistencia, ¿no? Entonces, por esa razón es que el día de hoy hablamos, bueno, en este tema, lo que se refiere a la patria potestad. Como ves ahí, patria potestad es el deber y el derecho de los padres sobre los hijos menores de edad. Es decir, todos los deberes, todos los derechos que tengan los padres, los padres sobre cuidar, sobre cuidar a sus hijos. En este caso, sus hijos menores de edad, sus hijos menores de edad. Mientras sean menores de edad, ya que usted entiende que cuando la mayoría de edad llega, la patria potestad se acaba. Ya no hay, ¿no? Este hijo puede independizarse y hacer su vida. Ya tiene las herramientas necesarias. Tiene la fuerza, capacidad para poder sustentarse por sí mismo. Pero bueno, usted sabe que el día de hoy, la regla no es así generalmente, ya que pasados los 18 años, los padres todavía tienen fuerza y desean seguir apoyando al hijo a través de estudios superiores, ¿no? Instituto, universidad, etcétera. ¿No? Entonces, la patria potestad, entonces, muchachos, se va a entender como los deberes y derechos que tienen los padres, ¿no? El matrimonio, en este caso, papá, mamá, ¿no? Como representantes del hijo, como representantes de este menor de edad. ¿No? Entonces, la ley y la constitución nos dice así. La patria potestad se entiende como es el deber y el derecho que tienen los padres de cuidar a la persona, en este caso al hijo menor, y sus bienes. De cuidar a la persona y sus bienes, ¿no? Sus bienes que estos menores de edad puedan tener. Entonces, eso es lo que nos dice la ley, lo que nos dice la constitución en cuanto a la patria potestad. Y usted ve en la pantalla, en la diapositiva, simplemente una definición resumida, una definición general, sin tanto palabra. Entonces, a eso se refiere en esta ocasión la patria potestad. Preguntarán tal vez por ahí, profesor, ¿y qué deberes, qué derechos tienen los padres o cuáles son? Bueno, eso es algo que nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, que los padres tienen el deber de velar por el desarrollo de los hijos desde el movimiento, desde el momento de su nacimiento, ¿no? Hay que velar por su desarrollo, su sostenimiento, su alimentación, su educación, ¿no? Su educación, justamente los padres, en este caso con ustedes, están asistiendo a ese deber que tienen, ¿no? Ya que desde temprana edad los han educado, han asistido o tenido una educación inicial, una educación primaria, están teniendo una educación secundaria, no les falta mucho para acabar, un par de años más y se termina ello. Esto es parte de la educación básica. Y de ahí en adelante, pues, una educación superior. La cual no es obligatoria, claro, eso dependerá de ustedes, ¿no? Pero están los padres siempre asistiendo y cumpliendo los derechos que tienen ellos, los deberes que tienen mejor derecho. Y dentro de ese proceso, pues, a ustedes no los dejan solos, ya que ellos están asistiéndolos, atendiéndolos, apoyándolos, colaborando desde muy pequeños. Desde muy pequeños recordarán que ustedes los apoyaron, los ayudaron con las tareas. Al día de hoy, que están un poco más grandes, ya los sueltan, ¿no? Ya los sueltan, nos dejan, les dan cierta autonomía para poder cumplir con sus deberes, ¿no? Esa es una parte de la vida en la cual uno aprende a ser responsable. Los padres están ahí para corregir, están ahí, bueno, cuando hay que aplicar un poquito de rigor, mano dura, llamar la atención, ahí también están, ¿no? Hay que corregir también, pues, no siempre... Ustedes son jóvenes y entienden que no siempre acatan lo que se les dice o no siempre cumplen con lo que se les dice. Hay momentos que por ahí, la desobediencia, tal vez, las distracciones, ¿no? Las distracciones nos hacen olvidar de nuestros deberes, nuestras labores, o a veces no cumplir con lo requerido en el campo educativo, claro está. Y ante cualquier situación, muchachos, ante cualquier situación, siempre está el padre para ti. Siempre está el padre para ti. Me refiero en este caso como representante legal, como representante legal. Viajas, tiene que haber... No puedes viajar sola, compañía del padre. Te manda con un tío, con un primo, con un abuelo, con un familiar, una declaración jurada para que darte permiso, un sustento legal para poder permitir. Tienes que firmar algún documento, ahí está el representante legal. El colegio te va a sacar de paseo, cuando se podía ver eso, permiso del padre. Entonces, el padre es el representante legal y eso está dentro también de las obligaciones, los deberes de la patria potestad. Entonces, muchachos, esta patria potestad funciona como una medida de protección. A ustedes, en este caso, que todavía son menores de edad, todavía no se han independizado, no se han emancipado. Claro que hay menores que pueden emanciparse, pero esos son casos excepcionales. Ahorita vamos a mencionar a uno de ellos. Esta patria potestad, por lo tanto, es obligatoria, y es personal, es decir, le acude al padre y no se puede transmitir. El padre no puede decir, ¿sabes qué? A otra persona, yo no quiero la patria potestad de mi hijo, te la cedo a ti. No, 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 sí, sí, esto no se puede transmitir. A pesar, tal vez, de que padre y madre no estén juntas, pero ambos haya separación de cuerpos, lo que eso implique, a pesar de ello, todavía los padres, ambos siguen cumpliendo el rol. De repente no estás con papá, pero papá pasa una manutención. El profesor no pasa, por ley tiene la obligación de pasar. La ley lo obliga a pasar a alimentación, sino, pues, las consecuencias el día de hoy son un poquito severas en casos de paternidad, en casos de paternidad. Por esa razón es que, muchachos, la ley de protección de familia justamente se encarga de promover la paternidad y maternidad responsable. Responsable. Bueno, a ver, casos en los que se acaban. Bueno, acá tienes un poquito más amplio el concepto, ¿no? Patria potestad es el poder concebido a los padres como medio para cumplir sus deberes de educación y cuidados de sus hijos. La patria potestad es una institución de amparo familiar establecida a favor de los hijos. Mira al buen orden de la familia y la sociedad, la sociedad en general. A ver, un ratito, uno más tengo por aquí, ingresante. Aquí está. Muy bien. Características. Bueno, ya, ¿qué había comentado hace un momento sus características, no? La patria potestad es irrenunciable. Es imprescriptible, ¿no? No pasa el tiempo, no, 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 no acaba, no tiene fecha de caducación, salvo, ¿no? Que el hijo sea ya mayor de edad. Es intransferible. Por lo tanto, es personal. Ya he mencionado hace un momento los casos de la patria potestad. Extinción de la patria potestad. Eso significa cuándo se acaba la patria potestad. ¿No? ¿Cuándo se acaba la patria potestad? Recuerda que la patria potestad no se acaba simplemente, digamos, ¿no? Por ponerse un ejemplo, hace un momento el ejemplo de cuando la pareja o el matrimonio se disuelve, ¿no? La pareja se separa o el matrimonio se disuelve. Eso no significa que ya papá o mamá ha perdido, ¿no? O se acabó la patria potestad para uno de ellos, ¿no? No, no, para nada. Ambos todavía tienen esa obligación. Si uno de los dos ha fallecido, papá o mamá ha fallecido, ¿no? El cónyuge es el que asume la patria potestad, ¿no? De repente el padre de familia ha fallecido, entonces la patria potestad en su entera responsabilidad sería del cónyuge, la madre en este caso. ¿No? Si ha habido separación, ¿no? Si uno está negado o uno, ¿no? Separación, el padre se ha negado, no desea pasar, no quiere pasar alimentos o no está pasando una pensión, ¿no? Para apelar una pensión, un dinero, como se dice, para el sostenimiento de su hijo o su hija. Alimentación, educación, vivienda, etcétera, salud. Existen, pues, ¿no? Demandas por alimentos. Entonces, en este caso, a eso se refiere a todo lo indispensable, lo necesario, que requiera este menor de edad, ¿no? Que requiera este menor de edad. ¿Cuándo se acaba? Estaba viendo, ¿no? Extinción de la patria potestad. ¿Cuándo se acaba la patria potestad? Como ves ahí, cuando el hijo fallece. Una de ellas, ¿no? Fallecimiento del hijo. Ahí sí se acaba la patria potestad porque no hay a quién asistir. No hay a quién cuidar ya. O cuando los padres mueren. Ambos padres, en este caso. ¿No? Ambos padres, en este caso, fallecen. Mueren. ¿No? Entonces, el menor de edad, es cierto, los padres ya no tienen la patria potestad. La patria potestad o la tutela se le entregará a otra persona. Ya sea a un familiar, a un tío, a un abuelo, tal vez. O ya sea, profesor, si no hay nadie, habrá otras instituciones estatales que se encargan de ello. O que se encarguen de ello. ¿No? Otro caso en el cual se extingue la patria potestad por cesar la incapacidad del hijo. Hace un momento yo comentaba que hay personas, hijos, que pueden tener problemas o deficiencias físicas. Problemas simplemente. No lo sé. Alguna tara. Alguna incapacidad. A pesar que éste sea 18, sea mayor de edad, el padre o la madre todavía tienen la obligación de asistirlo debido a la incapacidad que tiene el hijo para poder sostenerse por sí mismo. En este caso, la patria potestad acaba cuando ya el menor, el hijo, su incapacidad ha cesado. Por cesar la incapacidad del hijo. O de repente ha sido curado, ha tenido un malestar que lo ha llevado años a la cama, pero ya se ha recuperado. Ha cesado su incapacidad. Ya no es un incapaz más. Entonces, ahí ya la patria potestad se acaba. Bueno, y lo que nosotros conocemos cuando el menor ha cumplido los 18 años de edad. Cuando uno cumple los 18 años de edad, ya el padre ya, 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 ya. ¿Cómo quién dice? Ya se libró de ustedes. Ya no tiene la obligación. Ya no tiene la obligación. No de darse. Aunque por ahí hay un... Bueno, eso es lo que nos dice la ley. Pero también dentro de la ley dice, ¿no? Si el hijo sigue estudiando, sigue cursando estudios, el padre tendrá la obligación de apoyarlo. Apoyarlo. Así tengas 19, 20, 21 años. No, pero siempre y cuando, pues, los estudios sean superiores. Estudios superiores. Profesor, si tengo 19, 20 años y sigo en el colegio, estás demostrando que no estás aprovechando las oportunidades que te han dado. Por lo tanto, ahí el padre no tiene la obligación. ¿No? La ley no está de tu lado. Si son estudios superiores, sí. Si el padre está en la obligación de asistirte. Profesor, tengo 25 años, sigo estudios superiores, ¿todavía puedo recibir una pensión? Sí. Profesor, tengo 30 años. No, ya no. Hasta los 28 años nada más. No, hasta los 28 años. Así se dice y así está la ley. Ah, y también la patria potestad. Bueno, en este caso son estudios superiores. Son casos especiales. Yo, bueno, lo que estamos hablando aquí solamente es patria potestad en general, ¿no? 18 años, cuando el hijo o los padres mueren o cuando la, cesa la incapacidad del hijo. También hay, lo que te he contado, esto de estudios superiores son casos especiales. También hay otro caso especial en el cual, muchachos, bueno, tú sabes que muchos casos se ven. Menores de edad, 14, 15, 16, 17 años, a veces el hijo, pues, se impone sobre el padre, ¿no? Creen a esa edad, pues, haber encontrado el amor de su vida y quieren casarse. O tal vez puede pasar que a esta edad, como es muy común, muchos menores de edad, como se suele decir, ¿no? Han metido la pata. El menor de edad ha embarazado a su novia. O la menor de edad ha resultado embarazada. Y, pues, los obligan a casarse. En otras palabras, el menor de edad puede casarse. Claro está que ese matrimonio que vaya a ser el menor de edad tiene que ser previo consentimiento de los padres. Porque es menor de edad. Si el padre aprueba, los padres aprueban, ¿no? A través de la representación legal, por eso se habla de los padres. Si el padre, madre aprueban el matrimonio del hijo, listo. Ahí también se acaba la patria potestad de los padres. Ahí ya depende, ¿no? De los hijos ya. Ya no tiene la obligación de dar el padre. De seguir, seguir brindando la asistencia. No, eso también es otro caso especial. Pero los casos generales en los cuales se acaba la patria potestad son esos los que ves ahí. Por la muerte del padre o del hijo, incapacidad del hijo, o el hijo haya cumplido los 18 años de edad. Ahora vamos a ver, muchachos, el caso de... Mencionaba yo, ¿qué pasa cuando el padre no está? ¿Qué pasa cuando el padre ha fallecido, ¿no? Y el hijo todavía es menor de edad. ¿Qué pasa con esas personas mayores de edad que son incapaces? Que tienen incapacidad física o incapacidad mental. ¿Qué pasa con esas personas de la tercera edad? ¿No? Que no tienen asistencia. Para eso existen las instituciones supletorias de amparo familiar. Es decir, instituciones que apoyan a la familia. Instituciones supletorias. Aquellos que suplen a la familia. Aquellas que entran en vez de la familia. ¿Cuándo no hay una familia? ¿Cuándo no hay padres? ¿Cuándo no hay familiares cercanos? En este caso, por ejemplo, para cuidar a los ancianitos de la tercera edad. Estas son las instituciones supletorias de amparo familiar. Tienes la tutela, curatela, consejo de familia, apoyos y salvaguardas. Esas son las instituciones supletorias de amparo familiar. Como ves, todas ellas normadas según ley. Empezamos con una de ellas. O la primera de ellas. La tutela. Como ves ahí. Es una institución de derecho familiar que tiene por finalidad la guarda de la persona y bienes del menor. Que no esté bajo patria potestad de sus padres. Ya sea por muerte de estos o porque se hayan privado del ejercerlo. Ah, eso también se me está olvidando comentarlo, ¿no? Hay casos en los cuales padre, madre, están cumpliendo una condena. Están en la cárcel. Su derecho sobre sus hijos queda suspendido. Entonces, este menor no puede, no tiene el amparo, el apoyo de sus padres. O pasa que los padres, a veces también, los padres son los que tienen los problemas, ¿no? Un accidente y el padre es incapacitado. Se dicta interdicción civil. Profesor, ¿qué es eso? El padre no tiene la capacidad de poder mantener a sus hijos, ¿no? De poder brindar y amparar a su familia. Entonces, se suspende. Se suspende. El padre está en... Se le ha privado de ejercer la patria potestad. Entonces, ahí aparecen estas instituciones. Por eso, dice ahí, la tutela aparece o se da cuando hay muerte de los padres o porque el ejercicio de la patria potestad del padre está suspendido. Está privado de azar. Ya sabes por qué, ¿no? Está en la cárcel o simplemente el padre ha sido declarado incapacitado. Es por ello que se dice que estas instituciones son de carácter excluyente. Por el hecho que la tutela toma lugar ante la falta de patria potestad. Cuando no hay patria potestad, no hay padres, aparece la tutela, ¿no? Ya que debes de saber, debes de saber, muchachos, que así no haya padres. Todavía los menores, los hijos todavía tienen la finalidad o tienen... Reciben asistencia, reciben apoyo, ya que esta es una tarea del Estado, ¿no? El artículo 4 de la Constitución nos dice que la finalidad del Estado y la comunidad será el de salvaguardar a la familia, en este caso a la niñez, ¿no? Entonces, a través de este principio, a través de esta institución de supletoria de amparo familiar, conocida como tutela, se pone en protección la vida, así como los bienes del menor de edad. Ya sea por la incapacidad o por la muerte de los padres, por la muerte de los progenitores. Entonces, eso significa que un tutor te va a cuidar, un tutor te va a cuidar, un tutor va a ejercer la tutela, ¿no? El tutor, en este caso, persona que cuida al menor. Y vamos a ver las clases de tutela, ¿no? Clases de tutela. Existe la tutela testamentaria, que dice ahí, ¿no? Tutela testamentaria. Es decir que el tutor, el tutor es nombrado a través del testamento, ¿no? Los padres fallecen y, pues, deciden confiar el cuidado de su hijo o de su hija a un tutor, a una persona dictada por los padres, bajo testamento. Eso es tutela testamentaria, que no necesariamente tiene que ser algún familiar. Bueno, no el abuelo, no el tío, no el primo, de repente, no lo sé. El padrino, tal vez. Entonces, padres confían suficiente en los padrinos. Mucha amistad, acercamiento, tal vez ahí. Pues, te quedas con ellos, ¿no? Tutela legítima. Esta sí es ejercida, es ejercida por los familiares del menor de edad, ¿no? Por los familiares del hijo. Los abuelos, los tíos, ¿no? Por todos aquellos que son mayores del menor, ¿no? Los ascendientes, personas mayores, personas que están por un rango familiar por encima del tuyo, ¿no? Algún abuelo, algún tío. No, no te va a cuidar, no te va a cuidar o no va a ejercer la tutela de ti, o es un primo, primito menor que tú, ¿no? Él tiene que ser una persona ascendiente y afín a la familia. Ascendiente quiere decir, pues, que sea mayor, ¿no? Tío, abuelo, que es muy común. Otro tipo de, de, otro tipo de, de tutela se conoce como la tutela dativa, ¿no? Dativa. Como dice ahí, esto la confiere un juez, ¿no? Un juez en el cual el tutor, el tutor es nombrado por un, bueno, por el consejo de familia. A través del consejo de familia se va a determinar quién es la persona idónea, ¿no? Esto normalmente pasa cuando, pues, hay muchas, el menor de edad, hay muchas personas que están dispuestos a cuidarnos, ¿no? Y a veces hay conflictos. El tío quiere cuidar, que el abuelo quiere cuidar, hay enfrentamiento y hay peleas por, por conservar la tutela del menor de edad. Entonces, ahí, pues, se da la tutela dativa, ¿no? A través del juez se escoge la mejor opción, ¿no? Para poder, para poder decidir quién es la persona o familia apta para poder cuidar al menor de edad, ¿no? Siguiente. Tutela, oficiosa o irregular. La ejerce cualquier persona, la cual será, la cual será regularizada posteriormente. Como dice, cualquier persona puede ejercerla, ¿no? A veces pasa casos en las que el menor de edad ha sido abandonado o está perdido y momentáneamente, pues, una persona extraña que ha encontrado a este menor de edad lo cuida. Lo cuida y a veces pasa que estas personas, por desconocimiento de la ley, lo crían, lo cuidan y velan por él, ¿no? Sin, sin registrar, sin dar, sin dar aviso a las autoridades, ¿no? Por eso se le conoce también como irregular, ¿no? Tutela irregular. Una vez que se, que se regule, pasaría, pues, a ser, a ser confiada a los diferentes, a una de las clases de tutela, ¿no? La cual comúnmente es la tutela estatal. Por último, tutela estatal. Dice, la que confiere el Estado a los niños expósitos o niños abandonados. Esta es ejercicio, es ejercida por los superiores de los respectivos establecimientos, los albergues, ¿no? Tú sabes que ahí los niños, pues, crecen, los niños abandonados, son cuidados por una institución, por los albergues y las personas que administran ello. Hasta que, pues, vengan posiblemente familias, personas que puedan adoptar a alguno de estos, de estos infantes o menores de edad. No, entonces, para poder hacer, para poder ser, para poder ser tutor, obvio, tienes que ser mayor de edad, ¿no? Tienes que ser mayor de edad. Tienes que tener todas tus capacidades físicas, todas tus capacidades correspondientes, ¿no? Para poder ser tutor, no debes de ser un enemigo, tienes que ser una persona cercana. Es decir, si tú eres enemigo, tal vez, del menor de edad, si tú eres enemigo de la familia, si tú estás disgustado con los hermanos, tal vez, de la familia, y aún así quieres ser tutor, no puedes, pues, no tiene que haber ninguna relación, ningún inconveniente con los familiares, ¿no? Si has, si has sido condenado previamente, o has tenido alguna mala conducta, o tienes antecedentes, no puedes llegar a ser tutor. De igual manera, de igual manera, la tutela se acaba, bueno, hace un momento hablábamos, ¿no? Cuando cumples 18 años de edad, cuando se da la muerte del menor, o cuando cesa su incapacidad. Bueno, esa es la tutela. Hablamos de la curatela. Como dice ahí, es una institución del derecho de familia, cuyo fin radica en el cuidado de la persona y bienes de la persona mayor incapaz. La principal función del curador es proteger al incapaz y lograr su recuperación, procurando que su representado supere la causa que motivó su incapacidad. Acá vamos a ver entonces el cuidado de las personas mayores, personas mayores de edad, mayores de 18 años, pero da la casualidad que esta persona está incapacitada, o tiene alguna incapacidad física, o alguna incapacidad mental. Por lo tanto, o por consecuencia, no puede por sí mismo, no puede por sí mismo cuidarse, a pesar de ser mayor de edad. Entonces, es ahí que ingresa esta institución supletoria de amparo familiar conocida como curatela, ¿no? Y el que está a cargo de este mayor de edad es el curador. Curador es el que la persona encargada, ¿no? El que ejerce la curatela. Tipos de curatela o clases de curatela. Algo parecido a lo que es la tutela. Tienes por ahí la curatela testamentaria, ¿no? Que esta es en la cual el curador es nombrado previo testamento. Si el hijo es mayor de edad y es incapacitado, los padres pueden elegir a su curador, ¿no? Su cuidador o su curador, ¿no? A través de un testamento o un registro o escritura. Esa es entonces la curatela testamentaria. Tienes también la curatela legítima, ¿no? Legítima. Cuando, eso es cuando no hay testamentos. Cuando no hay testamentos, por ley, se escoge quién es el curador, ¿no? Por ley, a través, bueno, de una reunión, el consejo de familia. En este caso, el consejo de familia, no. Los directores de los asilos, ¿no? La institución que se encarga de cuidar a las personas mayores de edad que tienen incapacidad. Incapacidad por sí misma, incapacidad mental, incapacidad física. Entonces, a través o a través de oficio o a través de ley, se escoge a un curador. O a una persona que reúne las condiciones necesarias para poder cuidar y ayudar en la recuperación, ¿no? De este mayor de edad incapacitado. ¿No? Dativa, dice, la otorga el juez. Acá sí el consejo de familia es el que se encarga, ¿no? El juez, el consejo de familia, el juez de familia es el que se encarga de designar a la persona que se va a hacer cargo de... De este mayor de edad incapacitado. Y por último, especial. Para asuntos especiales. Para asuntos especiales, como ves ahí. ¿No? Entonces, en la curatela no se olvide, por favor, la diferencia entre tutela y curatela. Tutela tiene que ver con los menores de edad. El cuidado sobre los menores de edad. ¿Qué o quién se encarga de... Ante la ausencia del padre, de la madre, ¿quién se va a hacer cargo de él? Menor de edad. La curatela, ¿no? Ya sabes que son los mayores de edad incapacitados, ¿no? Personas que tienen problemas mentales. Personas que... Mayores de edad que, bueno, por diferentes causas se han dedicado a la bebida. ¿No? Son... Como se dice, los que toman mucho, ebrios. Ya sea que les guste mucho el alcohol, la bebida, o también, pues, consuman sustancias alucinógenas. ¿No? Y que sean adictos prácticamente. Esas personas tienen problemas. ¿No? Tienen un problema mental. Dependen mucho de esta sustancia. Ya sea el alcohol, ya sean las drogas. Entonces, esas personas también están sujetas a curatela. O personas que no tienen la capacidad de razonar. Ya sea porque tengan algún problema mental. O aquellos que no pueden expresar su voluntad de manera clara. ¿No? De manera... De manera legible. Ya sea porque presenten alguna discapacidad, algún problema físico, etc. ¿No, muchachos? Entonces, esta es la curatela. ¿No? Sordomudos. Ciegos. ¿No? Ya que tienen esta condición, no pueden expresar su voluntad de manera... De manera clara. ¿No? Por eso recurrirán a lenguajes de señas. Los sordomudos, ciegos sordos, ciegos mudos, etc. Hay problemas con retardo mental, etc. Siguiente. Hablamos... Ah, ya. El consejo de familia. ¿Ya para terminar? Ah, sí. Ya para terminar. Consejo de familia. Esta es otra de las... Otra de las instituciones de secretorias de amparo familiar. ¿No? Ella, como ves ahí... Esta... Esta se encarga... Se encarga... De velar por ambos. ¿No? Curatela, mayores de edad, incapacitados. El consejo de familia... Eh... Digamos que esta es una institución u órgano superior. Esta se encarga de velar por ambas partes. ¿No? Por los menores... Y los mayores incapaces de edad. O los incapaces mayores de edad. Ellas, estas personas que no tengan una asistencia, no tengan cuidados, no tengan padre, no tengan madre. Entonces, ahí aparece el consejo de familia. Este consejo de familia, pues, como ves ahí... Es una organización, es un órgano, órgano superior. Según ley, ellos pueden nombrar tutores. Ellos pueden escoger a los cuidadores. Ellos pueden decidir, tal vez, qué es lo mejor para ti. Ellos pueden declarar también, así como pueden escoger tu tutor, pueden escoger tu curador. También pueden declarar la incapacidad, ¿no? ¿No? Admitir que esta persona, la que ha sido escogido como tutor o curador, ya no pueden seguir cuidando a la persona. Que no pueden seguir cuidando a la persona porque, bueno, también están pasando por una situación precaria o están incapacitados también. Ellos... Mientras no haya un tutor, un curador, ellos administran tus bienes. Y ellos, pues, a veces hay casos en el que el menor de edad o el incapacitado mayor de edad tiene bienes, ¿no? Ya sea que haya heredado bienes, tiene dinero, tiene bienes, tiene recursos. Y a través del consejo de familia, entonces, se puede administrar los bienes. Por ejemplo, si la persona está pasando necesidad, el consejo de familia aprobará la venta de los bienes. No hay que vender tales bienes para poder... Costear, costear los, los costos de la recuperación de la persona o por el poder costear los costos del menor de edad, los costos de educación del menor de edad. Bueno, entonces, entonces, muchachos, estas son principalmente las instituciones supletorias de apoyo a la familia. Ah, y faltaba el último, ¿no? Apoyos y salvaguardas. Apoyos, son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos. Incluyendo apoyo en comunicación, comprensión de actos jurídicos, consecuencias de ello, ¿no? Apoyos, apoyos, ayudas, ayudas. Sabes que el cultor no se abastece o no puede abastecerse, por lo cual recurre a los servicios de otras personas, ¿no? Recurre ayuda de instituciones para poder justamente consolidar tal vez la educación, la salud del menor. Salvaguardia, son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe el apoyo. Prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos, así como evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas, ¿no? Prácticamente defienden los derechos del menor de edad, defienden los derechos, ayudan en la defensa de los derechos de este mayor de edad incapacita. Entonces, muchachos, esta es la patria potestad. Hemos visto su concepto, ¿no? El deber y derecho que tienen los padres sobre los hijos. ¿Cuándo se acaba la patria potestad? Hemos visto las instituciones supletorias de amparo familiar. En el día de la tutela, la curatela, el consejo de familia. Sí, entonces, bueno, el tema sencillo, ¿verdad? Tema sencillo y si tuvieran dudas, consultas o algo, por favor, tengan la libertad de hacer. Mientras voy cargando la ficha. A ver, y también, pues, la foto asistencia. Tomar las actividades, voy a tomarles una foto. Un segundo, ahí está. Listo. Muy bien. Ahora sí, vámonos a la ficha. Vamos a desarrollar la actividad de aplicación. Tema de día de hoy, patria potestad. Recuerden, por favor, cualquier enviar temprano sus actividades, cualquier consulta o inconveniente que tengan, háganos saber. De igual manera, las notas se están publicando a diario. Si hay o hubiera alguna corrección que hacer, también avisen, por favor, vean sus notas. Si había alguna equivocación, algún error, háganos notar, por favor. Si todo está conforme, queda ahí, entonces. Muy bien, a ver, ahora sí. Bien, muchachos, ahí debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha del tema de hoy. La patria potestad. La patria potestad. Las instituciones supletorias de amparo familiar. Y acá viene la aplicación. A ver. Cero para anotar intervenciones. Bien, vamos a resolver, muchachos, estas diez preguntitas de la actividad de aplicación. Sencillas todas ellas. Dice, número uno. La patria potestad se define como qué es la patria potestad o cuál es el concepto de patria potestad, según las alternativas que ves ahí. La C. Una obligación de los padres de cuidar a los hijos. Claro, ¿no? Esa es la obligación. Bueno, pero para ser más exactos, esa obligación es un conjunto de normas, es decir, un conjunto de deberes y derechos. Por lo tanto, ahí vamos a marcar el deber y derecho de los padres de cuidar a los hijos menores. No, claro, está bien, tiene mucho que ver, casi parecido a lo que dice la C. Pero buscándoles un nombre más técnico, este deber y derecho de los padres. Ok. Número uno es. Dos. La administración de los bienes y de la persona del mayor, de la persona mayor. La persona mayor, incapaz, se denomina. Está fácil, ¿verdad? La número dos. Cuando el mayor de edad. Curatela, excelente, ¿no? Excelente, eso es curatela. Cuando el mayor de edad es incapaz, ¿no? Es decir, tiene problemas o deficiencias. Cuando es menor de edad, es tutela. Cuando es mayor de edad y está incapacitado, es curatela. Y el otro que hemos visto, consejo de familia, a ambos, al menor de edad y al mayor de edad incapacitado. Tres. Nuestro ordenamiento civil considera los llamados regímenes de amparo familiar. ¿Cuál de ellos protege a los menores de edad ante la muerte de los padres, por ejemplo? ¿La patria potestad? Patria potestad, no, es otro, es otro. Específicamente al menor de edad. Específicamente al menor de edad. Tutela. Tutela, claro, tutela. Excelente. Entonces, marca ahí la número tres, se tutela. Tutela. Muy bien, un ratito, mientras yo voy a anotar. Tutela. Cuatro. ¿En qué caso los padres no pueden ser privados de la patridad? Déjame ver, aquí había una corrección que hacer. Ah, ya. Acá sí más bien hay una corrección. Dice, ¿en qué caso los padres no pueden ser privados? Acá debería ser así, ¿no? ¿En qué caso los padres pueden ser privados de la patria potestad? Es decir, que los padres no tienen la patria potestad sobre sus hijos. ¿En qué caso un padre no tiene la patria potestad sobre los hijos? ¿Cuándo a un padre se le quita, no? Esa, ese deber y derecho que tiene sobre sus hijos. Ya sé. ¿Por negarles a prestar alimentos? No, si el padre, si el padre se niega a pasar alimentos, lo va, se va a la cárcel, ¿no? Ahí sería el número, el número, perdón, la letra D. Al padre se le priva de la patria potestad en el caso de la D. Dice, por haber sido condenado por delito en agravio del niño, ¿no? Cuando el padre lastima o golpea o lo ha dejado al borde de la muerte al niño, ahí se le quita la patria potestad. O por interdicción si viene. Eso quiere decir que el padre ha sido declarado incapaz. Entonces, ahí ya el padre ya no puede seguir cuidando de los hijos. Se le quita el hijo. Cinco, relacione correctamente. Tutela legítima. Estos son los tipos o clases de tutelas. Sabemos que la tutela se da sobre el menor de edad, ¿no? Tutela legítima. Sabemos que la tutela legítima es la que se da por ley. Acá simplemente relacionar, ¿no? La 1, tutela legítima, se relaciona con la C. Designación por parte del Consejo de Familia. Tutela dativa. Déjame ver, tutela dativa. Esto lo designa el Consejo de Familia. Tutela estatal. Aquí sería la C. Aquí va a ser la C. Y ahora sí, la C. Sí. 1A relacionando 2C, 3D. Y la 4B. 6. Una persona tiene dos hijos. Y circunstancialmente es declarado incapaz. O decae en incapaz. Incapaz sobre sus menores hijos. O sea, no puede seguir manteniendo. Se le quita a sus hijos. ¿Quién ve la tutela de sus hijos? Imagínate, ¿no? Una persona que tiene sus hijos. Bueno, fue declarado incapaz y se le quita, ¿no? Se le quita la tutela. ¿Sobre quién recae la tutela de sus hijos? La C. El que nombre el juez. En este caso, pues... Hay un Consejo de Familia. El que nombre el Consejo de Familia. 7. ¿Cuál es el motivo, la causa por el cual se acaba la patria potestad? Eso sí lo vimos en un inicio, ¿no? Y te comenté varios casos en los cuales la patria potestad se acaba. El menor cumple la mayoría de edad. Cesa la incapacidad del hijo. Muerte de los padres. Pero ahí no hay ninguna de ellas. Te comenté, tal vez recuerdan ustedes algunos casos especiales. Casos especiales. Por ejemplo... El hijo que todavía es menor, 14, 15, 16 años, contrae matrimonio. Y esto forma el consentimiento de los padres. Si el hijo contrae matrimonio, el hijo que todavía es menor contrae matrimonio, ahí se acaba la patria potestad. Porque el hijo menor ya está formando su propia familia. Entonces, 7D. La patria potestad se acaba también por matrimonio del hijo menor. 8. Según el artículo 4 de la Constitución, tiene el deber... ¿Quién tiene el deber de proteger a la familia y promover el matrimonio? Eso sí es fácil. No, esto está en la ley, ¿no? La ley. ¿Qué institución se encarga o tiene el deber de proteger a la familia y promover el matrimonio? Sencillamente. ¿El estado? El estado, claro, el estado. Muy bien, excelente. Nueve, la política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover obviamente eso ya pues también es la B. La paternidad y maternidad. Es cierto, pero hay que agregar algo ahí. Paternidad y maternidad responsable. Eso sí, ¿no? No solamente se trata de ser papá y mamá, ¿no? Si no, imagínate cómo estaría cualquier persona, sería papá y mamá. Hay que ser padres y madres, pero responsable, con responsabilidad asumir ello. Y diez, no puede ser tutor. ¿Quién no puede ser tutor? Menor de edad, los enemigos del menor, persona sujeta a curatela. En este caso, ninguno de los que están mencionados puede ser menor. Por lo tanto, ahí es la E. Todas las anteriores. Muy bien, muchachos. Entonces, está la actividad de aplicación ahí. En la evaluación de cívica tienes ahí preguntas parecidas a las que están en la aplicación. ¿No? Y la actividad de extensión. Simplemente te pide escribir sobre la tutela. ¿Qué es tutela lativa? ¿Quiénes integran el consejo de familia? ¿Quiénes están sujetos a curatela? ¿Cuándo se suspende la patria potestad? Preguntas sencillas, muchas de ellas están también en la ficha. Sí, solamente revisar la ficha nada más. Muy bien, muchachos, nos vamos a quedar ahí. Por favor, si tuvieran algún inconveniente, no olviden avisar y enviar sus tareas temprano. Nos reencontramos hasta la próxima semana. Por favor, se vienen los exámenes, repasen. Cualquier pendiente que tengan, envíenlo y tengan sus cuadernos listos ya para la próxima semana. Por favor. Nos vemos entonces. Cuídense mucho, por favor. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego.